Por supuesto, celebrando su primer aniversario en el Salón de los Embajadores en el Habana Libre. Te lo repito para que no se te olvide, mañana viernes en el Salón de los Embajadores del Hotel Habana Libre, presentación exclusiva de Janko Forever, el Dani y Nando Pro, celebrando su primer añito. Y esta es la orquesta más rica y dulce de Cuba, Lirelli Monti y Azúcar Negra. Atención bailadores, Azúcar Negra este viernes, Casa de la Música Habana y el domingo en el Salón Farándula en Tercer y Ocho Miramar Playa. Te lo repito, atención bailadores, atención faranduleros, este viernes, Casa de la Música Habana y el domingo en el Salón Farándula en Tercer y Ocho Miramar Playa. La orquesta más rica y dulce de Cuba, Lionel Limonta y Azúcar Negra. Música Habana y el domingo en Tercer y Ocho Miramar Playa. Ahí está Michel Castro esperando tus llamadas y Robertico Núñez, espera tu mensaje a través del 838-4196 y el 838-4366. Este sonido te complace, es Yandel, hasta abajo. Cuba y ahora Universidad de Chile. Cuba y ahora Atlético. Cuba y ahora Un Presidente. Cuba y ahora un nuevo Burr面.